¡Hola chicos! Estamos aquí en Kamakura, más exactamente en Kitakamakura, el norte de Kamakura, justo enfrente de la estación salida este, de repito, la estación Kitakamakura. Y hoy vamos a ir a ver un templo, un templo budista que se llama Engakuji. Así que si queréis, vámonos, seguidme chicos. ¡Mascarita! ¡Oh, qué bonito! Mira chicos, se nota que estamos en otoño. Vamos a quedar aquí, aquí es las escaleras para entrar a Engakuji. ¡Guau! Vamos a tomar una foto, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué notifico! Gracias por ver el video. 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 Gracias.